Buenas tardes. Les quiero agradecer muchísimo todas las vistas, comentarios, aprobaciones y suscripciones que ha tenido mi primer video. Esto me impulsa a seguir adelante con las nuevas entregas. Y como decía Gustavo Cerati, gracias totales. Ahora vamos a la segunda entrega. Estas cámaras de fuelle eran algunas de las que existían en las décadas de 1900, 1910, 1920 y 1930. Comparémoslos con un atado de cigarrillos. Podemos apreciar que eran muy voluminosas y muy poco portátiles. Luego, en las décadas de 1930, 1940 y 1950 y hasta mediados de los años 50, aparecieron cámaras un poco más pequeñas. Todas estas cámaras las veremos en detalle en otras presentaciones. En esta ocasión vamos a ver cámaras que aparecieron pensando en los viajeros y los que tenían que leer recuerdos de sus vacaciones, etc. Podemos comparar su tamaño y vemos que eran mucho más pequeñas y estaban especialmente pensadas para llevarlas en el bolsillo o en algún lugar pequeño. Esta es la cámara Westpocket Kodak fabricada en Estados Unidos, patentada en 1913 y salió a la venta a fines de 1914, fabricándose hasta 1926. Su nombre significa de bolsillo. Comparémosla con una cámara digital compacta. Y también con un celular con pantalla de 4 pulgadas y media. Imaginémonos el adelanto tecnológico que representó una cámara tan pequeña y portátil en esa época. Usaba el nuevo tamaño de película 127 y A-127. Después veremos la diferencia entre ambos rollos. Sacaba 8 fotos de 4 x 6 centímetros y se podían ampliar con calidad razonable hasta 12 x 18 centímetros. Tenía una sola lente del tipo menisco anastigmático y 4 diafragmas. El 1 era para días nublados o a la sombra, equivalente a un diafragma 7,7 de los actuales. El 2 era para día nublado claro o sol débil y equivalía a un diafragma 13. El 3 para razón normal, equivalente a un diafragma 18, y el 4 para sacar con nieve, playa o mar. El obturador es el Kodak Berenc y tiene velocidades de un 25 y un 50 de segundo. Se dispara desde aquí. Además posee B y T. B mantiene el diafragma abierto mientras se mantiene apretado el obturador. Y T al apretar el obturador queda abierto el diafragma y al apretarlo de vuelta se cierra. Esto se usaba para sacar fotos de noche o con muy poca luz. Entonces entraba durante unos segundos o unos minutos el tiempo suficiente para impresionar la película. Pero dada la velocidad tan lenta, solo servía para escenas estáticas. El visor es óptico y sirve tanto para tomas horizontales o verticales. Para cargar un rollo se procedía de la siguiente manera. Se sacaba la tapa superior, se extraía el portacartuchos que traía la cámara y se enganchaba con el papel del rollo en una ranura que se traía. Se giraba dos o tres vueltas fijándose que esta ranura que tenía el carrete estuviera para arriba así se podía enganchar con la llave de giro. Entonces colocamos el rollo de esta manera y giramos ahí engancho hasta que engancho y cerramos la traba. Entonces ahora empezamos a pasar ahí empiezan a aparecer las flechas y ahí aparece el número uno. entonces disparamos sacamos la foto y seguimos hasta que aparece el número dos y bueno sacamos la otra foto esta cámara trajo una innovación increíble para la época esta cámara se llamaba Autographic ¿por qué? por lo siguiente levantando esta tapita estaba el papel protector del rollo entonces con este lápiz metálico que traía escribíamos por ejemplo la fecha que fue sacada la foto tal vez un nombre o el lugar esto era algo exclusivo de las máquinas Kodak ahora vamos a ver una foto que tenía ese sistema fíjense que abajo dice The Fisher Girl o sea La Pescadora para sacar estas fotos había que utilizar el rollo A127 solamente este rollo traía una especie de papel carbónico que se colocaba entre la película y el papel protector entonces al hacer presión sobre el papel protector el carbónico dejaba su marca a la película luego al revelarse y ampliarse la foto salía lo que uno escribía en color blanco tal cual la habíamos visto esta otra cámara tan pequeña vamos a compararla por ejemplo con una caja de fósforos y también con una cámara común de cajón de esa época y con otra cámara también de esa época un poco más más grande pero era que normalmente se utilizaban aparte de las de fuelle podemos considerar esta cámara una miniatura aún actualmente vamos a compararla de vuelta con la cámara digital compacta esta cámara es el modelo babybox 54 barra 81 a de 6 icon fabricada en alemania entre 1930 y 1938 esta es de 1931 y tiene un lente y tiene un lente WERS frontal del tipo menisco acromático de foco 11 y una distancia focal de 50 milímetros el obturador tiene una velocidad aproximadamente de un 30 de segundo más bulbo para hacer funcionar el obturador había que levantar el marco de alambre del visor que se hizo de esta manera porque no había lugar para poner un óptico entonces se miraba a través del primero y tenía que entrar en el cuadro de segunda la imagen al levantar este marco se podía accionar el obturador para ponerlo en B o bulbo se sacaba esta chapita y quedaba prendido al largarlo se apagaba vemos que aparte este marco de alambre era una seguridad de no sacar fotos porque al bajarlo no acciona el obturador observamos que esta cámara fue importada al país por Grienzu y como en esa época se usaban materiales buenísimos esta chapada de bronce esto también ahora veremos como era por atrás vamos a abrirla se desenganchaba esta trabita esta usaba película 127 pero la película 127 estaba preparada para dar fotos de 4x6 cm esta tenía los 4 cm de ancho pero solo 3 cm de altura entonces había un problema la película de 127 estaba preparada para dar las fotos para cada 6 cm o sea tenía 8 fotos esta cámara daba 16 fotos entonces que es lo que hicieron pusieron una doble ventanilla vamos a ver cómo se usaba vamos a cargar el rollo lo llevamos hasta el que trae la cámara enganchamos en la ranura y damos unas vueltas 8 posiciones 4x6 cm mientras hay este rollo cuando aparece la flecha en este cilindro ya lo cerramos y seguimos avanzando podemos ver las flechas y ahí aparece el número 1 entonces que hacemos sacamos una foto y después avanzamos y el número 1 aparece de vuelta en el de arriba entonces sacamos otra vez después seguimos avanzando el número 2 aparece en el de abajo sacamos otra foto y de vuelta el número 2 aparece en el de arriba entonces de esta manera podemos obtener las 16 fotos ya que el tamaño de la foto era de 4x3 en vez del 4x6 dado lo chico de este negativo y aparte el lente que era un menisco común entonces el máximo de impresiones que se podía efectuar con esta cámara eran de 9x12 cm pero eran bastante observables tenía esa gran ventaja de lo pequeña aquella se podía llevar en cualquier lado con esto terminamos la entrega de hoy habiendo mostrado las cámaras más pequeñas muchas gracias por su atención vamos a ver Espero que les haya gustado mi segunda presentación. Espero sus comentarios y aprobaciones. Sin más me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias.